bendiciones apreciados hermanos que placer saludarles bienvenidos nuevamente un programa de disrupción espiritual estamos muy contentos por todo el crecimiento que ha tenido el canal porque la idea del canal es llevar un mensaje en luz en revelación testimonios conversaciones interesantísimas sobre distintas experiencias espirituales donde hay una reflexión espiritual donde usted puede aprender a veces nos cerramos dentro de una organización denominacional y no permitimos el crecimiento espiritual se nos ha dicho en estas denominaciones que si nosotros cruzamos algunos linderos desde el punto de vista de estudio podemos inscribir en el error y ciertamente el error va a estar presente constantemente incluso en esa denominación donde usted está hay errores hay fallas porque porque somos humanos señor por ejemplo exhorta a siete iglesias siete iglesias en apocalipsis y cada una de ellas no era perfecta necesitaba una corrección necesitaba una reparación inclusive dos de ellas habitaban prácticamente del otro lado del valle desde el punto de vista de la contaminación estaban contaminadas pero dios no las rechazo las aconseja duramente porque se lo merecían estaba en un estado bien bien complejo era como colocarles un electro shock para que pudieran reanimarse revivir dios no las rechaza dios las aconseja duramente pero las trae de vuelta así que es necesario el aprendizaje el conocimiento y sobre todo la guianza del espíritu santo quien nos llevará a toda verdad hoy vamos a hablar de un tema bien 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 interesante que son los procesos los procesos por ejemplo que significa la palabra proceso significa según el diccionario procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla es normal que los hijos de dios pasemos por procesos lo que llaman pruebas es normal pero para una mente quizás anclada en no conocer el carácter de dios quizás podamos inquirir en que dios es un dios malo es un dios que le gusta atormentar a sus hijos porque qué pasa desde el punto de vista de una persona que no ha desarrollado niveles espirituales inmaduramente juzga un proceso es como que usted vaya hoy hay una mujer embarazada y usted sin saber el proceso de 9 meses supongamos que estamos desconocemos el proceso de gestación de un niño o de una niña dentro de un vientre y nosotros fuéramos por ejemplo a revisar con esta estos ultrasonidos que tienen los médicos y revisemos el vientre de una mujer embarazada a los dos meses cuando vamos a ver ese embrión pues vemos que no no se ha desarrollado entonces vemos prácticamente como una especie de lagarto parece un lagarto una lagartija es un embrión pues y si nosotros conocerlos el proceso juzgamos y decimos mira esto está mal hecho esto no se parece un niño no es humano porque lo vemos como un embrión lo vemos como una lagartija y juzgamos a esa realidad que es nuestra realidad mira estoy viendo en la barriga de esa mujer no hay un niño sino hay un lagarto juzgamos esa realidad no respetamos los procesos los procesos de formación los procesos que permiten que se desarrolle el ser viviente al verlo así de esa manera es que muchas personas que hoy en día están en el ateísmo juzgan a dios por ciertas cosas que ellos todavía no han entendido hay un velo todavía es necesario el velo porque el proceso si usted supiera el final de este proceso usted estaría tranquilo y es por eso que nosotros hablamos de la fe porque la fe si puede interpretar el final la fe era lo que mantuvo abraham en el desierto lo mantuvo en egipto lo mantuvo en casa de abimele entendiendo la promesa esperanza contra esperanza dice pablo que vivió abraham el padre de la fe porque abraham es el padre de la fe porque creyó sin ver creyó la palabra que le dio el eterno en un principio pero el proceso es necesario de hecho todos los hombres y mujeres de dios que usted ve en la biblia pasaron por dos espacios número uno el desierto número dos egipto y nuestro señor jesucristo yeshua tampoco fue excluido de estos espacios que son que enfrentan realidades en los seres humanos jesús por ejemplo experimentó fue al desierto en la infancia se desconoce públicamente que eventos trascendentales y estoy seguro que si sucedieron en egipto cuando jesús de niño y de adolescente estuvo en egipto fueron varios años no se sabe se desconoce se desconoce lo que experimentó nuestro señor jesucristo jesús en el desierto pero ahí hubo un proceso también fue 40 días y 40 noches a un desierto y luego el final que pensamos que iba a ser premiado fue tentado es increíble porque porque el padre quien nos conoce quien sabe quiénes somos quiere llevarnos al desarrollo y a elevar todo nuestro potencial que él sembró en nosotros de eso se trata el proceso y cuando le sucede al pueblo israel lo vemos en de autoronomios 8 2 dice y acontecerá de todo el camino por donde te ha traído jehová tu dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos es increíble te he llevado al desierto para probarte para saber que había para saber que había en tu corazón el proceso es necesario para la realidad espiritual es necesario para la vivencia espiritual para el desarrollo para el crecimiento pero también vemos en oseas 2 14 en adelante algo hermoso que donde trata dios al pueblo en el desierto que hace dios en el desierto pero yo la conquistaré de nuevo la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza ella me responderá allí cantando con gozo tal como en los días de su juventud como en el día cuando la saqué de egipto que hermoso no queremos entrar en el desierto pensamos que el desierto es aflicción pensamos que el desierto es la nada pero veamos que sucedió con el pueblo de israel en el desierto la ropa crecía con ellos tenían un alimento que era manada que mucha gente dice esto es pan y agua no el manada es una realidad espiritual lo que usted interpreta como sabores es su mente su subconsciente es su conciencia que interpreta a través de estos estímulos ahora imagínese que dios da un elemento como el maná que puede cambiar de sabores que usted probar esto es pollo a la brasa se vuelve pollo a la brasa esto es un bistec cebollado se vuelve un bistec cebollado si usted es vegetariano bueno esto es sopa o puré de verduras usted prueba el maná y sabe completamente a un puré de verduras es la realidad que no vemos pero el pueblo israel en esos códigos esa comunidad enfermosa si entiende esto ellos por ejemplo ciertos rabinos que han estudiado dicen que el pueblo el maná no el maná como alimento en el cuerpo integral nutritivo que cubría todos los aminoácidos de toda la proteína que necesitaba el cuerpo para para mantenerse en un día no producía desechos en el cuerpo humano que quiere decir esto que el pueblo de israel en el desierto consumiendo maná no tenía la necesidad de ir al baño a desechar algo ¿por qué? porque ese alimento viría del cielo no tenía ningún elemento contaminante ni ningún elemento que necesitara ser desechado era todo consumido absorbido por el cuerpo humano y de esa manera pues al no producir desecho el ser humano no contaminaba el campamento no es algo hermoso lo que es el desierto para Dios pero el temor del ser humano al entrar al desierto que es normal ojo no estoy diciendo que son realidades cuando estamos en cambio nos enfrentamos a realidades pero quiero que sepas que nuestro padre es demasiado amor nuestro padre es verdadera pureza él desea lo mejor para nosotros y el proceso nos lleva allí José por ejemplo es un ejemplo José se fue de la mano con Dios y José fue esclavo en Egipto y estuvo en la cárcel y como Dios lo sacó de allí y como él luego de esos años pudo perdonar a sus hermanos y les dijo miren mis hermanos esto tenía que ocurrir esto tenía que ocurrir ¿para qué? para que se cumpliera lo de Dios de Egipto te saqué llamé a mi hijo de Egipto así que hay procesos que nosotros no podemos saltarnos y que son necesarios y que nos ayudan a bien esto no quiere decir que nos entreguemos a una realidad de desierto nosotros tenemos que mantener la fe el desierto en los hijos de Dios es temporal porque nuestro padre nos va a sacar de allí nos va a sacar de ese lugar pero allí en el desierto viene el fortalecimiento de varias áreas espirituales en el ser humano como por ejemplo la conexión la mayoría de las personas que hemos pasado por desierto terminamos oyendo la voz de Dios que antes no la oíamos sino la leíamos pero ahora la oímos que hermoso es la realidad en el desierto como Dios a través del proceso empieza también a sanar áreas de nuestras vidas hay personas que salen del desierto para triunfar y esa es la realidad espiritual salimos de un desierto para triunfar porque somos más que vencedores así que si estás pasando por una prueba por un desierto mantén tu nivel de fe entiende que tu padre está allí entiende que ahí es donde vas a ver la gloria de Dios moverse a tu favor vas a ver cosas que nunca habías visto vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida vas a ver una realidad espiritual que es atemporal que trasciende que está por encima de lo que pueden ver nuestros ojos mayor es mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y es la realidad que quiere entregarnos el padre hoy Dios permita que puedas aclarar tus dudas que puedas disipar esa realidad de prejuicios romper cadenas entender que Dios es más que tu realidad y que desea llevarte hacia la trascendencia para entender tu llamado entender lo que vas a hacer en este mundo necesitamos a veces estos procesos que nos permitirán alcanzar el nivel que fue predestinado desde el principio por nuestro padre celestial son llamados llamados de Dios para cada ser humano cada ser humano tiene un llamado cada ser humano es especial en Dios tu llamado no es quizás mi llamado pero es especial ni tú eres más que yo ni soy yo más que tú Dios tiene un plan que ha preparado para cada uno de sus hijos y cumpliremos esos planes en Dios Dios permita que tengas fe que puedas entregar ese temor romper esas cadenas el yugo del opresor se pudrirá por causa de la unción dice el profeta Isaías el yugo del opresor se pudrirá por causa de la unción que se pudran esos yugos esas cadenas que han impedido tu desarrollo espiritual porque eres un hijo de Dios y eres más que vencedor en Yeshua en Cristo Jesús bendiciones